Más que nuestro corazón, más que nuestro sentimiento, más que nuestro... Más que nuestra música, toda la van a... ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! El que se la encuentre, el que se la emboluca... ¡Ai, no! Todo el huevo gigante... ¡A que va! Que se abra la rueda, porque esto se llama la cumbia de la Plaza de Toros, México. ¡Upa, upa! Ya está para el Lueces, 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 Carlos, Marachapo y Javier. Para el Praíno, Lice. Y los fríos, Lueces, Lueces, Lueces. Y los maten. ¡Vamos, se llama! ¡Vamos, se llama! Dice, no pintaré. La luna, ni pintaré el lindo paisaje. Yo lo pinté, mexicón, el saludo que traje. Para el Pondoy, es el chamaco, para el Diablo. Y los trilocos, es del Loro. Mi señor. Que vienen desde Loro, México. Y los... Super Onda, yes. Para Ulises Yerga, de Toluca. Para Adicción Zodinera. Y publicidades, exe. ¡Ai, no va! Para toda la banda de San Bartolo de Morelos. Para los chicos locos. Y la niña se que... ¡Oye, oye! ¡Que me echen un toro bueno! Organización Concerto Zodinero. ¡Dalo, Lalita y Mar! San Pablito en Tompa. Y mis aijados, los trilocos. Ya llegaron desde Loro. Ya llegaron. Saludos a la publicidad del Roy. Mi madre es porque se fue la chingada el Roy. Y esto es... Ahora vamos a saludar a Video Filmaciones Guarache. ¡Opa! ¡Opa! Video Filmaciones, ¿qué? ¡Ay, salí, toro bueno, gigante! ¡Ay, sal! ¡Eh! ¡Un toro bueno! Para los Panchitos de la Trece. Para Cancho, vino Ramón Pancho con Inca Limba. ¡San Pedrito en Alto! ¡Baila más! Vamos a saludar a los pequeños fanáticos de San Pedrito de los Urbaños. Para la morrita salsera. Y su carnalito, el bebé. ¡Bebé! Y la mafia récord, Zaynita Alan y el Junior. ¡Vámonos a bailar! ¡Oye, oye! ¡Te amo, Jenny! De parte de Chávez. Y para los hombres extraños de San Pablito Antopar. ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Porque vamos a bailar! ¿Saben cómo se llama? Se llama Sensación Traviesa. ¡Super onda! ¡Y es! Publicidades Barrio, la mafia récord. ¡Listos Esgreña! ¡Vamos a bailar! Para Luis se arriesga. ¡Muchas! Hasta el KTP Hasta para el famoso Don Gatti y los Pequeños SAC Y la organización La Mafia Vamos a bailar Para mi carnal Guillermo Hasta Visconti Y para mi carnal El Cristalito Todos los borrachitos sobre él Borrachitos sobre él Para los de la organización Caóticos Vamos a bailar San Bartolo de Morelos El Sado de México Y los King Boys Y la banda Borra Y los Semibles Caóticos San Bartolito de Morelos Vamos a bailar ¿Cómo se llama esa rola? Se llama La Cumbia de la Plaza de Toros México Y los Matos Locos Para Diney Boy Y las Ángeles en América Y los Jaivos Locos Y los Pequeños Vamos a bailar Se llama Unbo